Bueno, estamos por largar ahora a las 10 de la mañana con varios de los integrantes que integran la mesa de la proveeduría. Estamos con Codauquén, El Espinal, bueno nosotros, un productor de verduras de Alejandro Roca, somos los que aproximadamente siempre estamos en la proveeduría y la que integra la mesa que toma decisiones y también la que la ejecuta, ¿no es cierto? Y es una iniciativa que ha ido creciendo en el tiempo y ya se ha establecido como actividad habitual acá en la universidad. Así es, estamos una vez por mes, por lo general la primera semana, los días martes, así que bueno, ya tiene ese mecanismo de funcionamiento. Hoy está el día medio feo, así que lo estamos haciendo acá en el hall de agronomía, pero bueno, si no convencionalmente es en frente de la biblioteca. Y ustedes, como cooperativa Mercosol, ¿qué productos tienen? Bien, nosotros tenemos, comercializamos lo que es yerba principalmente, que es un producto que traemos de otra cooperativa de emisiones. Comercializamos mermeladas, que traemos de un productor de Villa María y bueno, después trabajamos con lo que es el bolsón de mercadería, que bueno, eso una vez por mes también, un bolsón de productos, de 11 productos.